El no giro de los recursos desde hace cerca de cinco meses que les corresponde por su labor como recuperadores ambientales, tiene en dificultades a la Asociación de Recuperadores Ambientales Recuperando Esperanza, ARRE, de la ciudad de Cartago, que reclama de Cartagüeña de Aseo Total el pago de esos recursos para poder continuar con su labor. Estos dineros que son pagados por el usuario en cada factura son recaudados por Encartago y transferidos a Cartagüeña de Aseo para que ésta les gire a los recuperadores, pero desde el mes de marzo no se hace ningún pago. Únicamente nos han pagado hasta marzo, hasta marzo del 2018. El otro pago está retrasado, hemos hecho pues muchos acercamientos a ver por qué, siempre manifiestan es que el recaudador del dinero es el demorante en hacerle las transferencias a ellos, o sea, la empresa municipal porque nosotros en este conjunto somos más bien todos unidos en una sola facturación y el que hace el recaudo es la empresa municipal. La empresa municipal debería hacer el traslado de aquellos recursos a la empresa de Cartagüeña y ya Cartagüeña haría el traslado del recurso de aprovechamiento a la entidad. Ellos se escuden siempre en que la empresa municipal se demora mucho con sus pagos y así mismo se demoran con nosotros. La labor de los recuperadores implica ciertos riesgos que se agravan por la falta del pago de sus servicios. En este momento tengo compañeros muy enfermos debido a la actividad que se hace que no es muy adecuado con nuestros vehículos porque tenemos muchas personas de la tercera edad y hay personas que todavía somos atracciones humanas, o sea, que nosotros mismos cargamos nuestro material y si esos pagos no se hacen puntuales para nosotros es muy difícil también poderle cumplir al compañero en algún, colaborar en algún vehículo o arreglo de vehículos o nosotros poder nosotros acceder a un vehículo grande puede ser un camión para nosotros poder hacer recolecciones más efectivamente. ARRE exige el pago de estos recursos no sólo para que las familias puedan sobrevivir sino también para poder cumplir con las exigencias de las superservicios. Cuando nos sentamos en el comité de conciliación nosotros acordamos unos pagos, unas fechas y no se cumplen, pero la super si le dice al reciclador usted sí tiene que cumplir con su ruta, la super si le dice al reciclador usted tiene que cumplir con la escala de gradualidad, pero entonces las AnteCenter no pueden cumplirnos a nosotros, la pregunta es muy ilógica porque la ciudadanía hace ese pago. La situación fue expuesta en el Consejo Municipal donde se afirmó que la deuda por la recolección, transporte y almacenamiento de los residuos sólidos hecha por ARRE asciende a cerca de 20 millones de pesos. Estas personas recurrieron a la Secretaría de Medio Ambiente ya porque están cansadas de que les, y perdónenme la expresión, de que les mamen gallo y que los envíen de una empresa a otra, que los envíen de Cartagüeña de aseo a empresas municipales porque no saben realmente quiénes son los que le tienen que dar estos incentivos. La ley es clara y dice que son las empresas de aseo las que deben de dar estos incentivos a estas empresas, entonces acá les solicitamos que por favor les cumplan, que por favor no los estén manejando, no los estén manipulando, llevándolo a más tiempo para que estas personas tengan su incentivo, para que estas personas también tengan un valor agregado para incentivarlos y ellos también pueden hacer su trabajo bien ya que lo han venido haciendo, ya que es una empresa legalmente constituida, ya que es una empresa que está realmente organizada y que realmente necesita esos dineros.